que es el que les prometimos tener todos los miércoles, que es el donde nos preguntamos qué fue de la vida de esas personas que en un momento tuvieron miles de fanáticos, movilizaron masas, cantantes, actores, youtubers, personas muy populares en las redes sociales, que quizás hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con ellos. Y en este caso vamos a hablar de los hermanos Reyes, ¿los recuerdan? Pero por supuesto. Bueno, yo creo que todos los que vivimos Fasión de Gavilanes los recordamos con mucho cariño a estos personajes galanazos, te digo. Luego el más grande de ellos, Juan Reyes, después estaba Oscar y después estaba Franco, los protagonistas de esta telenovela que partía de la base de vengar la muerte de su hermana, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, claro. Bueno, y llegaban a la casa de las hermanas Elizondo con este plan de venganza y después se terminaban enamorando de las tres hermanas. Le salía re mal el plan, se hacían pasar por albañiles, construían re mal esta casa, cualquier cosa se mandaban los hermanos Reyes. Pero la verdad que fueron personajes memorables para toda una generación que los siguió a través de la televisión en toda Latinoamérica, en el mundo. Y sin dudas, este fue el trabajo que los despegó a la fama. Después le salieron muchísimos otros trabajos, pero capaz que Fasión de Gavilanes le dejó la vara tan alta que el resto de sus trabajos pasaron bastante desapercibidos. Y pasa, pasa. Y algunos personajes sí que te marcan a los actores. Y cuesta después salir de eso. Cuesta después salir de eso. Bueno, el de Harry Potter, ponele, ¿no? Tal cual. Siempre va a ser Harry Potter. Sí, o Florencia Peña en Monirgento. Que se cambie el DNI porque es Harry Potter. Totalmente. Bueno, más o menos eso le pasó a los hermanos Reyes, que con este personaje tan entrañable que les tocó interpretar, bueno, costó salir un poquito de eso, pero le fue bien en su carrera a ellos. Vamos a empezar con el más grande de los hermanos Reyes, que es Mario Cimarro. En este caso interpretaba a Juan Reyes, por supuesto. ¿Lo recordarán? Este morocho de pelo largo. Mirá, a la izquierda tenemos la imagen de cuando él salía en la novela y del otro lado cómo está hoy con 50 años. Ah, pero muy bien. No le pasó la vida. No, pero está bien. No le pasó la vida porque está muy bien. Qué fachero, ¿no? Sí. Se ha mantenido súper bien. Y el look también lo ha mantenido, el pelo largo. Sí, sí, es como su sello característico, ¿no? Bueno, les voy a contar un poquito de la vida de Mario Cimarro. Él nació en Cuba, en La Habana. A los 23 años se fue a vivir a México con el objetivo de triunfar actualmente, ¿no? Así se empezó a presentar en algunos castings y quedó para novelas de Televisa. Hasta que en el año 2003 le sale la oportunidad de actuar en Pasión de Gavilanes y chau. Ahí despegó directamente con su carrera como actor. Luego de Pasión de Gavilanes, él siguió actuando en algunas telenovelas como Mar de Amor, Los Herederos del Monte y vuelve temprano. Su última aparición en la TV fue en el año 2019, cuando lo convocan en Paraguay para un reality de baile como Onda Show Match. Sí. Como jurado lo convocaron. Tuvo mucho éxito en este certamen, fue un gran éxito, pero a partir de ese entonces decidió alejarse de la televisión. Ahí lo estamos viendo con su pareja en pantalla. Ella es una modelo que tiene 21 años menos que él. Se comprometieron en un viaje a las cataratas del Iguazú y están planeando su boda y se dedican directamente a recorrer el mundo, a pasear en moto. Él también muy apasionado de la poesía. Si lo investigan un poquito en sus redes sociales, se van a dar cuenta que cada foto que él sube la acompaña con un escrito de él, de autoría propia, con una poesía. Ahí vemos un poquito sus viajes en moto. Lo cierto es que él tiene una vida bastante relajada, fuera de las cámaras de televisión. Por el momento no planea volver a la TV, pero ha comentado que si lo convocaran para esta segunda parte de Pasión de Gavilanes que están produciendo, él diría que sí. Ah, no sabía que estaban produciendo la segunda parte. Sí, están produciendo la segunda parte de Pasión de Gavilanes. No hay novedades si van a ser los mismos personajes, si la trama va a ir por otro lado o si va a seguir la vida de ellos, pero él dijo que no descarta la posibilidad de volver a encarnar a este personaje. Me encanta, me encanta. Muy bien, así que vamos a pasar al segundo de los hermanos Reyes. En este caso es el que interpretaba a Óscar, que se llama Juan Alfonso Baptista, más conocido como El Gato. Es eso a poco. Actualmente tiene 44 años. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Óscar Reyes, qué personaje. No es el chicho ese. Sí, se parece al chicho, se parece a nuestro camarógrafo, chicho. En este caso venezolano, cabe destacar que los tres eran de nacionalidad diferente, ¿no? Tenemos al cubano, al venezolano y al argentino. Antes de dedicarse a la interpretación, les dejo el dato de color de este chico, jugaba como portero en la selección venezolana. Nada que ver, ¿no? Del fútbol se pasó a la actuación y realmente le fue muy, pero muy bien. Luego de lo que fue Pasión de Gavilanes, él participó en un montón de producciones entre las cuales se destaca La Mujer en el Espejo, que fue una novela que hizo también en conjunto con la que era la novia de él en la novela, ¿no? Sí. Con Jimena Elizondo, que era su novia en Pasión de Gavilanes. Después lo llamaron a los dos para hacer esta novela tan bonita. A rabís de todos estos trabajos le fueron saliendo también oportunidades para actuar en México, en España, en Estados Unidos. Y además tuvo una parálisis facial, esto les quería comentar. Él a los 19 años fue algo que lo complicó muchísimo en su carrera actoral, porque por un cambio abrupto de temperatura, comenta él, en un rodaje, tuvo una parálisis facial que le costó muchísimo salir adelante, poder mover su cara de nuevo correctamente, poder hablar. Pero fíjate cómo superó ese obstáculo, le siguió yendo re bien, que después le salió esta chance de aparecer en Pasión de Gavilanes. Claro, pero es verdad que me acuerdo, él tenía algo en la cara. Tenía una dificultad para mover la cara. Él lo decía Adri. Sí, sí, ¿viste? Por ahí uno se daba cuenta, pero no sabía a raíz de qué había pasado esto. Su última actuación, como con un personaje importante, fue en una novela que hizo en el 2017, que se llamó La Venganza de Analia, pero desde ese entonces le han salido puros papeles secundarios, podríamos decir. Es muy activo en sus redes sociales, le encanta subir TikToks, lo ve permanentemente haciendo algunas actuaciones, como lo veíamos recién, pero lo cierto es que también le gusta mucho cantar, sube videos cantando a las redes, y es un gran activista contra la discriminación y la xenofobia. Muy importante esto también. Y nos vamos a meter con el último de los Semanas Reyes, este era el que más orgullo despertaba para nosotros, porque era el actor argentino, ¿no? Michelle Brown, que actualmente tiene 45 años, y también parece que la vida no le ha pasado, porque sigue bacherísimo. Mirá, vamos a mostrar algunas de las imágenes de cómo está actualmente Michelle Brown, el actor argentino. Nació en Buenos Aires y comenzó su carrera artística desde muy chiquito, de hecho arrancó con Cris Morena, ¿no? Lo que hemos visto en tantos personajes que hoy son tan importantes, como Lali, como los chicos de Mía, que arrancaron con Cris Morena y luego despegaron su carrera como artistas. Actuó primero en Chiquititas, en el año 96, y también se lo vio como animador en Jugate Conmigo. Actualmente está casado con la actriz colombiana Margarita Muñoz, con quien la vemos ahí en pantalla, y despegó obviamente a la fama en el año 2003 con Compasión de Gavilanes. Olvídate. Luego le salieron oportunidades para trabajar en Colombia, en España, tanto como actor, pero también fue conductor de televisión. Actualmente es el que está más activo de los tres, podríamos decir, en el mundo de la actuación, porque en los últimos años ha sacado una serie para Amazon Prime Video que se llama Parot, que estrenó en mayo de este año en España, pero va a estrenar en agosto acá en Latinoamérica. También otra serie que se llama Hernán para Amazon Prime. Actuó en Señor Vila, en HBO España. Muy pronto va a sacar una serie en Netflix que se llama Pálpito. Y muy pronto va a sacar una serie en Paramount Plus que se llama Cecilia. Está con muchísimo trabajo. Está a full. Gusta mucho de viajar también este actor. De hecho, con su esposa hicieron un viaje en moto por India, recorriendo 2.600 kilómetros en moto, y han sacado un documental que se llama India íntima y extrema, donde se ve toda esta travesía que hicieron por allí, por la India. Qué linda vida que tiene. Qué linda vida. Es una canción muy conocida de Cris Morena, que si después podés dar y buscarla, que se llama Mariposa Mía. Ajá. Cuando hicieron el homenaje a Romina Javs. Sí. Ah, no te digas que participó. Él salió en el video cantando, no, desde lejos, cantando esta canción, que es reconocida en el mundo de Cris Morena. Es de Michelle. Mirá, bueno, lo vamos a buscar. Sí, sí, porque obviamente todos los que pasaron por las novelas de Cris Morena le tienen tanto cariño que cada vez que ella los convoca para algún reencuentro, para volver a hacer algo juntos, todos quieren estar, ¿no? Obvio. Sí, sí, sin dudas. Esta. ¿Han escuchado? A ver. Ay, les canta. Las canta todos los días. Mira el chicho como baila. Así claro. ¿Ven? Sí, es bien. Ya que bueno. Bueno, el otro día, yo justo para armar esto de qué fue la vida que me metí, obviamente, a las redes sociales de cada uno, todos súper activos, comparten videos. De hecho, han hecho vivos de Instagram entre ellos, entre los compañeros de Pasión de Gavilanes, para recordar anécdotas de la serie, contar cosas que capaz el público no sabía. Y en el Instagram de Michelle Brown, él, por supuesto, aprovechó para celebrar la Copa América. Hincha de la selección argentina estuvo allí, compartiendo las imágenes de cómo vivió el partido de la selección. Así que aquí nos hemos sacado de la duda qué fue de la vida de los hermanos Reyes. ¡Gracias! ¡Gracias!